Estos días estaremos hablando de la importancia del agua, de cómo cuidar este recurso que es tan importante para la humanidad. Hemos llegado con uno de nuestros equipos periodísticos a la población de Guaripampa para saber si tienen agua, cómo la utilizan y cómo controlan su calidad. ¿Y es el Guayna Potosí o no? Sí, es el Guayna Potosí. No saben el frío que está haciendo. Ay, me siento en mi baño. De suma importancia, en realidad, que se clore el agua. Estamos llegando a más de 700 comunidades a nivel nacional. Estoy muy alegre siempre, porque mirá, aquí tomas mi bajo, mi agüita. Mientras, venga, se va. Es agua de consumo. Ya llegó la ingeniera. Y el equipo. Ya, perfecto. Ingeniera, vaya a sacar su equipo y le esperamos a una cuadra. Ya. Ya llegamos. ¿Dónde están sus barbijos? Ah, no, en el campo no usamos barbijos. En el campo no se usa. Sí. No hay contagio. No hay contagio. Está bien el frío que está haciendo. Estamos a 4.100 metros sobre el nivel del mar. En este momento. En esta ocasión hemos venido a visitar lo que es el proyecto de construcción del sistema de agua potable, Guaripán. Lo que hace es, colocamos pastillas de hipoclorito de calcio y el agua al pasar por esta tubería se clora. Desde ahí ya sale a la comunidad. Ya sale a la comunidad agua clorada. Estamos entrando a la casa de Don. Don Gerardo. Para que no esté contaminado nuestro grifo, lo que hacemos es flamear. Lo primero es flameamos. Tomamos la muestra inicialmente para analizar los microorganismos. El resultado bajó a 8.64. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que estamos dentro de los parámetros. Hay que cambiar de color a un tono rosa, pero es un tono rosa bien bajito. Así, feliz. Muy bien, feliz, feliz. Ya tenemos grifo. Ya grifos. Ya, pues, aquí ya vivimos bien. ¿Cuánto tarda venir a traer? Media hora. ¿Media hora de ida? ¿Media hora de vuelta? Sí. Sí, aquí llegamos a media hora. Después de alcanzar, digamos, aquí está bien. De cargado aquí. La espalda. La espalda, después. Este batán sirve para la jajuita, para moler. Ya. Este se trae así. Después, así se hace. Y se muere. Aquí muere. Mi chuño. Así se hace. ¿Qué más? Tecito. ¿Qué se toma en el tecito? Sí, todo es sultalita, nos tomamos mucho. ¿Sultanita? Sí. ¿Con pancito? Con pancito, con pito más, así. ¿Ah, con pito? Sí, pito. ¿Esta agüita de dónde se ha almacenado? De aquí, del techo. Del techo. Llega del techo. De la lluvia, de hecho. No, no estamos allá. Techo nomás siempre. Así hacemos, ¿verdad? Llega del techo. Y aquí traemos. ¿Se imaginan ustedes en la ciudad si hiciéramos eso? Y listo. Listo. Y ya está. Ya está. El hermano ha utilizado menos de dos litros de agua para una vacía. En cambio, en la ciudad, nuestro tanque, el que está en nuestro inodoro, acumula entre siete y diez litros de agua para una descarga. Ingeniero, ya pasó tiempo. ¿Ya se ha podido verificar si el agua está clorificada? Sí, exactamente. Hemos tomado dos muestras. Este es nuestro blanco y esta es la muestra a la que le hemos utilizado. Sí, le hemos puesto un reactivo, que es el DPD. El parámetro de control es de 0,2 a 1, ¿no? Tiene que estar entre ese rango para garantizar que tiene un cloro residual, ¿no? Y el agua que están consumiendo los pobladores es agua de consumo. Para lavar, ducharse, ¿no ve? Sí. Este me utilizo, mira. Después me meto aquí. Ay, me coloco, me cierro ya. Ya, y se cierra, acá se desviste. Desviste, Torito. Se entra acá, pisa acá. Así me entro, ahí me siento, me baño. ¿Y aquí empieza a chorrear? No, aquí hay agua. Ah, no chorrea. No chorrea. No hay lucha. No, así me lavo, todo esto me lavo. Así parándome, así, así, todo. Porque allá yo le cuento en la media hora estamos con el agua chorreando. Sí, aquí no, ¿eh? Sí, aquí no. ¿Y empagarse? Echamos también esta ahorita, después otra ahorita. Empagamos, con jaboncillo, así. Usted, usted me ha dado una gran enseñanza hoy. Así se hace. ¿Ya? En campos, así se hace. En la ciudad nosotros estamos utilizando entre 40 y 50 litros de agua para una sola persona en una sola ducha. Uno de los techos. Está subido. Ahí bajamos. ¿Puedo ver? Podemos. Puedes ver. Don Jerónimo, usted es el personaje del año. Sí. Sí, él es el personaje del año, de hecho. Un aplauso para don Jerónimo, que ahorra tanto el agua. Usted ahorra mucho el agua. Mucho, 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 mucho. Saber que somos parte de un todo, de una madre tierra que nos permite utilizar el agua, tener un nevado hermoso, tener esta vista que hay que conservarla. Cuidemos el agua, cuidémonos nosotros mismos con la cloración y, bueno, valoremos este recurso que en realidad es finito. ¡Suscríbete al canal!